El Congreso de los Diputados 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 Yo creo que la sensación fue de decepción De decepción porque, como les dije allí, a muchos de mis compañeros les había costado mucho el llegar a ese Congreso Había gente de Asturias con tráqueo hecha, alimentándose a través de una sonda Comunicándose a través de sus iris y una pantalla Entonces, claro, a ellos ya no solamente el coste económico que había tenido que sufragar Sino el coste físico Entonces, claro, cuando llegas allí, pues lo que sientes es que te pueden ver Que además de escucharte, van a poder ver de qué se trata esta enfermedad Y claro, solamente lo pudieron ver cinco ¿Después te llamaron otros políticos? No, no, bueno, hemos tenido algún contacto Pero yo al final, vale, puedo ser en un momento dado el portavoz El que tiene el altavoz un poco más mayor Pero para estas cosas están los expertos La gente que está en las asociaciones En este caso, en la Confederación de Entidades de ELA en España Que se llama CONELA Y con ellos son con los que tienen que juntarse Y con los que tienen que reunirse Y sobre todo llegar a esos acuerdos Esa luz de felicitaciones por tu intervención allí en el Congreso A ti te da un subidón, ¿no? Para seguir peleando más dentro de lo que puedes Yo sinceramente me vi sorprendido, ¿no? Porque, como te digo, mi primera intención era eso Conocer, pues desde mi inocencia, cuántos estaban allí Y bueno, pues eso se hizo viral como noticia Y evidentemente esto nos dio la posibilidad Pues como hemos dicho, de hacer un poco más de ruido A partir de ahí, yo no he hecho nada especial O sea, yo lo que estoy contento es Sobre todo porque todo este ruido Lo que está haciendo es que el trabajo de muchas personas En asociaciones, en fundaciones De muchos familiares de afectados Que muchos de ellos ya nos han dejado Vamos a decir que salga la luz Y que se sepa todo lo que se está haciendo Y lo que se está luchando desde hace muchos años No solamente desde que Juan Carlos Unzue Tiene ELA Entonces yo estoy feliz por eso Porque realmente estamos conociendo A lo que es la enfermedad de la ELA No la de Juan Carlos Unzue Sino la del colectivo Realmente de las personas que tienen más dificultades Y yo te puedo asegurar, Sergi Que esta es una enfermedad muy complicada, evidentemente Ya solamente por los síntomas Por las consecuencias que te generan Pero también he podido comprobar Que si las circunstancias son diferentes Si tú no tienes un entorno familiar fuerte Si tú no tienes unos recursos económicos Lo cambia todo Y todo es muchísimo más complicado de llevar adelante No siempre dices que eres Que no te podías haber imaginado Que podrías ser feliz en una silla de ruedas Bueno, ahora con el mundo del fútbol también Estás muy activo Encima tienes a tu hijo ahí como asistente de Luis en el PSG Bueno, ahora que vienen estas emociones fuertes De final de temporada ¿Cómo estás viviendo? Pues la verdad que ilusionado, ¿no? Evidentemente con... Esta es como decía, me acuerdo Luis Aragonés, ¿no? Que lo tuve tres años de entrenador en Sevilla En Oviedo Hay que llegar colocados Hasta el mes de marzo Y en el mes de marzo Es cuando hay que ponerse las pilas Y ahí es cuando llega lo importante Entonces estamos en esa fase De la temporada Y en este caso pues ilusionado Pues por ver esta gran eliminatoria Que creo que vamos a tener la suerte de presenciar Cuando viste el sorteo No sé si lo viste en directo No Bueno, pero de antemano ¿Tenías ganas de que apareciera un Barça-PSS? ¿O mejor separaditos y para poder llegar al final? Hombre, a mí se ha gustado mucho más Que fuese la final de la Champions Sí El PSG-Barça Pero los sorteos son los sorteos Y bueno, esa posibilidad estaba Y para mí la verdad es que no me incomoda Sinceramente Hay gente que me dice Joder, te vas con el corazón partido Y le digo Pues no Mira, yo El fútbol primero que me ha dado La posibilidad de disfrutar mucho Evidentemente también he tenido mis días Y mis momentos de sufrimiento Entonces ese sufrimiento ya ha sido suficiente Y ahora digo Yo ahora voy a ir con el que gane Con el que pase ¿Qué va a hacer? Sí La sangre tira, ¿no? Hombre, claro Evidentemente Es normal Tengo en el PSG A mi mejor amigo O uno de mis mejores amigos Entrenándolo Y tengo a mi hijo en el staff Entonces, claro Que todo el mundo va a entender Que quiera Que pase el PSG Pero si no pasa el PSG Sé que va a pasar el Barça Entonces también voy a estar contento De que al Barça le vaya bien Tú has trabajado con medio staff de Luis De Luis Enrique Que sea un núcleo muy duro O sea Que van todos a muerte con él ¿Esto es lo mejor de ese staff? Bueno, yo creo que es importante, ¿no? Al final de rodearte De gente De confianza Pero también Por la experiencia que tengo De gente que tenga la capacidad Para darte su opinión Sabiendo que quizá No va a cuadrar con la tuya Entonces Eso es importante Y a mi Una de las cosas que aprendí También con Fran Reijard Es que Todo depende del líder O sea El líder Veramente Si No escucha Si no deja Que le den la opinión Por muy buena intención Que tengan Por mucha personalidad Que tengan Los del staff No va a servir para nada Si el líder Tiene la capacidad De escuchar Y de dar la confianza A ese staff A que le muestren Sus opiniones Todo es Mucho más fácil Y Luis Enrique Tiene esa Esa virtud También estuviste Con Parte del staff De Xavi No sé De La Fuente Bárbara Y a Xavi lo conoces Muy bien ¿Cómo lo ves tú a Xavi? Pues a ver Yo creo que Que ha llevado bien El primer año y medio Pues con el club Su vuelta Como entrenador Yo lo dije En más de una ocasión Creo que era La persona ideal Para coger el equipo En estos momentos O en esos momentos Pues porque al final Le conocía la casa Conocía el entorno Realmente Tenía la capacidad De adaptarse Mucho más rápido Que cualquier otro Entrenador que hubiese venido Que no lo conociese Entonces Sí que estoy un poco Sorprendido Con su decisión ¿No? De hace un par de meses ya Pues de De decidir Pues que Que lo va a dejar A final de temporada ¿No? Y me sorprendió un poco Pero Me ayudó también A hacer una reflexión ¿No? Claro Él lo dijo Él había visto Como Ope Guardiola El mismo Luis Enrique Pues sufrían En ese puesto ¿No? Entonces Claro Tú puedes ver Te lo pueden contar Pero yo creo Que hasta que uno No vive la experiencia En primera persona No sabes Cómo vas a reaccionar ¿No? Entonces Bueno Fue muy Muy claro Muy sincero En lo que Sentía En aquel momento ¿No? Y bueno Ya te digo Un poco sorprendido Pues porque En definitiva Crees Que con todo ese Conocimiento Que tenía Pues lo iba a llevar De mejor manera ¿No? Pero Vuelvo a repetir Las cosas son como son Y hasta que no las vives En primera persona No sabes Cómo vas a reaccionar Tú lo has venido En primera persona Como mano derecha De Bueno De Pep Con Rijkaard También no eres Tanto mano derecha Pero estabas ahí Como un tercero ¿No? Y con Luis Sobre todo ¿No? Tú esa presión Sobre todo Luis Ya al empezar El tercer año Ya dijo internamente Al club Que era el último ¿No? ¿Cómo es posible Aislarse de todo Ese ruido Esa presión Con un vestuario Que quizá ahora No hay Tantas vacas sagradas Como antes Pero es el vestuario Del Barça Los medios Yo creo que es imposible ¿Sí? Entonces Nadie vendrá A entrenar al Barça ¿No? No, no Yo creo Yo creo que no hay Tanta diferencia O sea Sobre todo En nuestro país O sea Yo creo que entrenado Por ejemplo Al Real Madrid Incluso un Atlético Madrid O un Barcelona Yo creo que no difiere demasiado En cuanto a lo que es Un poco la presión Mediáticamente también Lo que supone ¿No? Para el primer entrenador Sobre todo Entonces Sí que veo Ciertas diferencias Con otros países Porque conozco A personas que han trabajado Y pues te cuentan ¿No? Como el día a día Es mucho más tranquilo Y es verdad Que después Cuando llega el partido La presión es igual Aquí en Inglaterra En Francia En cualquier país Pero el día a día Yo creo que es lo que difiere Mucho de otros países Por lo que me cuentan A España Bueno Pepe está en Inglaterra ¿No? Tranquilo No hay tertulias No hay diarios deportivos Que se estén Con portadas del City Y en París Hay un diario El equipo Y tampoco hay tanta Sí, sí Por eso digo que Conozco un poco De primera persona O en primera persona Pues Lo que sienten ¿No? Entonces creo que Esa es la diferencia Entonces eso No lo vamos a cambiar Porque al final Esto es cultural Nuevamente Podrá evolucionar Podrá cambiar algo Pero en el fondo No va a cambiar De la noche a la mañana Entonces Uno cuando viene A un FC Barcelona Pues yo creo que Tiene que tener asumido Todo eso que se puede encontrar Y como nos explicó en su momento Frank Reijard Yo lo saco muchas veces En mis recuerdos Porque nos enseñó muchas cosas Y yo recuerdo Por ejemplo Como A Eusorio Sacristán Y a mí Nos transmitió Una confianza Desde el primer día Como si hubiésemos Trabajado con él Diez años O si le conocísemos Desde chavales Y nos conocíamos De eso De dos días Y me acuerdo Que un día le dije ¿No? Ostras ¿Por qué estás haciendo? ¿Por qué nos has dado Esta confianza? No Tengo la sensación De que Como si nos conocieses De mucho más tiempo ¿No? Y me dice Juan Carlos Yo no os he estado dando La confianza Vosotros me la habéis dado A mí Vosotros me estáis ayudando A mí A adaptarme Lo más rápido posible Porque vosotros Conocéis la casa Vosotros conocéis Un poco los entresijos ¿No? Entonces Ostras Fue una Una reflexión muy buena Que siempre la he tenido En mi cabeza ¿No? Le recomendabais Que no escuchara No hubiera teles No hubiera No escuchara tertulias No hacía falta Hablábamos Evidentemente De fútbol De cómo era este club Pero Yo creo que Le recordáis a Fran Si Una de las virtudes Que tenía Era su Su inteligencia Su capacidad De observar Y de escuchar Entonces Necesitó Muy poco tiempo Para percibir Cuáles eran Las necesidades De este club De esta ciudad O sea Es impensable Tener un entrenador Ocho años Como Johan Que es el que tiene El récord Hoy en día Ahora sería difícil Y a Pep Va camino del ocho Del octavo Ya en el City Sí Yo esto diría Que ya no es algo Que ocurre en nuestro país No Ocurre A nivel mundial O sea Cada vez La impaciencia Que en cierta manera Tiene la sociedad También se ha instaurado También se ha instaurado En el fútbol Y entonces Bueno Pues esa impaciencia Hace que muchas veces No se le dé tiempo Al entrenador Para poder mostrar Todas sus capacidades Y que ese equipo Pueda funcionar Como el míster Quiere Entonces Ahora ya no es un tema Yo cuando llegué al fútbol Hace 35 años La sensación que tú tenías Que si había un entrenador Que gestionaba bien el vestuario Era suficiente Pero ahora no te vale Con gestionar bien el vestuario Ahora tienes que Aportarles algo A los jugadores Tácticamente Y no solamente Defensivamente Sino también ofensivamente Todos están esperando Que el míster Les aporte algo Entonces Esto es mucho más complicado Esto no es tan sencillo Como darle al interruptor Y me olvido De todo lo que ha habido anteriormente Y los jugadores Al darle al on Ya lo han pillado todo No No es así Entonces Todo es mucho más complicado Volviendo a Luis Enrique Dijo El otro día En el Twitch Donde presentó La fundación Shana En memoria de su hija Que Le gustaría volver al Barça Pero que lo ve difícil Tú hablas mucho con él Bueno el otro día Estuvo por Barcelona Sí Nos solemos juntar De cuando en cuando Cuando viene por aquí Pero tampoco estoy De continuo Sí que tenemos un grupo De amigos De los de la bicicleta Que ahí sí que intervenimos todos Pero de lo que menos hablamos Es de fútbol Habla por de la vida De nuestras historias Pero no No estoy pendiente Día a día De lo que hacen O no hacen Ella tiene su staff Como decíamos De confianza Y con las personas Vamos a decir Sinceras Para transmitirle Lo que Lo que sienten Y que le puedan aportar algo Cuando dijo Aitor allí Si se prestara No sé Ya veremos Tiene contrato hasta 2025 ¿Te gustaría verlo también En el banquillo del Barça A tu hijo? Hombre Como no Sería cuadrado No me va a gustar No todo Bueno Ya no es cuestión Ni de cerrar Ni de abrir el círculo Al final Es un tema de experiencias Y claro Yo Que a veces La gente Quizá Como ha sido En diferentes roles En diferentes momentos Es que yo he pasado Trece años En esta casa Entonces Claro Han sido Unas experiencias Enormes Además He tenido la suerte De vivir Los mejores momentos Prácticamente De la historia De este club Entonces Claro Yo le tengo un cariño Y sobre todo Estoy agradecido Porque Me ha dado la posibilidad De crecer De crecer Como persona Y sobre todo También En el aspecto futbolístico Y después Le tengo que agradecer Ahora ya En esta fase Con la enfermedad Pues que se han portado Conmigo Espectacularmente Y ya no digo Solamente conmigo Sino en el fondo Con todos los afectados De la en nuestro país Toda esa pasión Que has vivido tú En el Barça Claro Se ha inoculado A tus hijos Bueno Tu otro hijo Jesús Está en la cantera Entrenando a los porteros Y a Itor ¿Cómo la ha ido viviendo? Para ser un enfermo En el buen sentido De la palabra De analizar el fútbol De hacer esos vídeos Con la tecnología Que también a Luis Le gusta mucho Pues a ver Mira ¿Cómo has ido viendo El proceso de Aitor Hasta llegar a donde Pues fue Relativamente joven Muy pronto Cuando ya me demostró Que era un friki Pero friki Pero multiplicado Por Por cien A su padre Le gusta esto Y ha tenido pasión Por el fútbol Pero mi hijo Era Sobre todo Me llamó la atención Que siendo un crío Con 15 16 17 años Que lo jugaba En aquel momento Sobre todo Le interesaba La táctica Sí Y entonces Me acuerdo A la época Sobre todo De Pep Pues que subíamos Arriba Después de los partidos Que no esperaba La familia Ahí en la sala Y lo primero Que me preguntaba Papá Oye Hoy habéis jugado Con Dani Alves La habéis tirado Más adelante Y habéis hecho Línea de tres Con Yo decía Ostras Fíjate este crío En que se está fijando Porque después Lo normal es Que cuando vas a un campo Pues si te fijas O recuerdas Los goles Oportunidades así Un poco más Especiales Y él Yo ya percibía Que le interesaban Otras cosas Y bueno Eso lo ha ido desarrollando Le ha gustado Y evidentemente Hemos hablado mucho De fútbol En esa época Que él Lo practicaba Y también después Como cuando ya has sido Profesional Y a Pep también le decía Cositas Oye ¿Por qué no pruebas esto? Porque no se atrevía Tanto Con la confianza Esto ya igual después A Pep Sí Aitor hacía a Pep No No Pero con Luis Ya un poquito Ya de mayor A Luis ya dice Ostras A Luis ya lo conocía A Luis ya le conocía Y entonces Cuando nos habíamos juntado Pues alguna vez Y entonces Cuando yo ya decidí Por el tema de la enfermedad Que no iba a entrenar más Pues Luis me llamó ¿No? Oye Aitor ¿Crees que se vendrá conmigo Al staff y tal En la selección? Y le digo Oye Ella es mayorcito Pregúntale a él Me imagino que te va a decir Que sí Y evidentemente Claro Que fue encantado Y la verdad Que está Feliz ¿No? Trabajando con él Y desde París ¿Qué te dicen Mbappé Por ejemplo Desde Pues A ver Me dicen Solo ves por la tele ¿No? Me ha llamado la atención Que me dicen Que es muy buen compañero O sea Que en el vestuario Es un tío Súper normal O sea Ni altivo Se ha llevado muy bien Con los compañeros Y bueno Viéndole un poco también Estos días Que algún día Le han sentado en el banquillo O no le han sacado Luis Un poco su comportamiento ¿No? En los banquillos Y tal Me da la sensación Que es así ¿No? Que tienen razón ¿No? Entonces bueno A veces te sorprende ¿No? Es verdad que es un jugador Inmenso Con unas capacidades Muy buenas Que ha hecho muchos goles Pero que después En el campo Parece que En el transcurso del partido Parece que no es así ¿No? Parece otro tipo de jugador ¿No? Un poco aislado Un poco asustado A su manera ¿No? Pero cuando aparece ¿No? Sí No O sea A mí me recuerda A veces por la explosividad Ronaldo ¿No? Tú has jugado contra Ronaldo Sí ¿Podría ser? Puede tener Sí Sí Yo sobre todo Lo que Aparte de su velocidad Evidentemente Y su técnica Para regatear Para crear superioridades Él solo en un momento dado A mí me llama mucho la atención La velocidad Que le imprime al balón Y sobre todo Un poco la dirección ¿No? En el golpeo En el golpeo Tiene muy muy bueno Y muy fuerte ¿Cómo es la eliminatoria? Porque Igual si se hubiera disputado Hace dos meses Sería más favorito El PSG ¿No? Y ahora con este Barça Un poco Resucitando Bueno yo creo que están Los dos En un sentido En ese sentido Bastante parecidos Yo creo que Van a llegar a la eliminatoria Con un buen estado De ánimo Con sensación De que Bueno Han vivido momentos Complicados En la temporada Pero que están En un buen momento ¿No? Y eso Los primeros beneficiados Van a ser ellos Pero también Los que vamos a estar En él Como espectadores ¿No? ¿Dónde puede estar la clave? Pues a ver Yo creo que no va a definir Mucho Que el partido Sea primero en París Y luego aquí en Barcelona Porque yo creo que Son dos equipos Dos entrenadores Que independientemente De donde jueguen Su planteamiento es parecido Entonces No va a cambiar Un detalle seguro Pero en general Se van a comportar Igual en París Que en Barcelona Entonces Bueno yo veo Un PSG Con ganas De tener al Barça Cerca de su portería Porque Yo entiendo Que de esta manera Aunque siempre Tienes el riesgo De jugar lejos De tu portería Y tener mucho espacio A la espalda De la línea defensiva Yo creo que Es la fase Donde el Barça Puede sufrir Un poquito más ¿No? El sello Luz Enrique ¿Tú que ves al PSG Habitualmente? ¿Dónde ¿Dónde lo ves? Pues yo creo Que lo más importante Y que además Ha sido igual En todos los equipos Que ha entrenado Luis Es en esta sensación Que da De equipo O sea La gente está muy implicada Tú si ves Sobre todo Las vueltas Los once Los once A veces A veces Mbappé Se queda un poquito más Más Tiene licencia Pero bueno Exactamente A él le puede dejar Que esté un poquito más Descansado Pero claro Ese es el punto Sin balón Desde mi punto de vista Creo que Fabián Están también Está teniendo un rendimiento Muy interesante Y es darles Pero él es valiente Pero él es valiente Él quiere la pelota Él quiere hacer daño Por sus capacidades Y en muchos partidos Lo consigue Entonces es de esos jugadores Que desestabilizan A la defensa Y en un equipo contrario Por su capacidad Para regatear Para salir a la derecha Para salir a la izquierda Entonces bueno Si claro Si tuviese además Esa toma de decisión final Perfecta O muy buena Pues seguramente No se habría ido El Barça Hablabas antes De la madurez De Zaire Emery Por ejemplo Y en el Barça Tenemos ahora Casos Lamín Kubarsic Ha aparecido De la nada Y parece un veterano Héctor Ford Antes Gaby No Está lesionado No podrá jugar ¿Cómo los ves Estos chicos Que están Creciendo en el Barça? Pues mira Seri Yo creo que Quizá va a ser El mejor legado Que va a dejar Xavi Porque Evidentemente Se ha ganado títulos Y eso siempre es importante Pero El 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 sacar A los chicos Que ha sacado Con la edad Que los ha puesto En el terreno Darles esa confianza Que Él les ha transmitido Y ha conseguido Que llegase a los jugadores Pues si no No rendirían Al nivel Que lo están haciendo Entonces A mí me gusta Me gusta Pero también es algo Que yo los años Que he estado en el club Lo he percibido Y es que cuando Se han mirado Obviamente Hacia abajo Los entrenadores Los entrenadores Se han encontrado Jugadores muy interesantes No es casualidad Y eso Habla muy bien Del club En general De la Metodología De la idea De juego Yo lo que he percibido Siempre es que El jugador De la masía Cuando llegaba El primer equipo Por muy joven Que fuera Se adaptaba Perfectamente A lo que tú le pedías En el primer equipo Porque en cierta manera Lo hacía A más nivel Pero era lo mismo Que había hecho Desde Crío Y sin embargo He visto jugadores Top Que han venido Al Fútbol Club Barcelona Y que les ha costado Mucho Adaptarse Ya no solamente Al juego Sino de ahí Un poco A ese entorno Tan complicado A veces Para los que vienen De fuera Entonces No me sorprende De cierta manera Pero a la vez Creo que tiene Mucha importancia Es que Cada jugador Que sale De la masía A veces No nos damos cuenta Claro Que valor Tiene esto Entonces Bueno Ojalá Que además De títulos Este sea también Como decíamos Su mejor legado Hay veteranos También Consolidados Por ejemplo Ter Stegen Que en su primera temporada Coincidió con la vuestra También Y tú Como que eras Más allá Ya no eras Tan entrenador De porteros Pero Sabías Cómo Formar porteros ¿Cómo has visto La evolución También de Mark En estos 10 años? Pues Ya el primer año Ya fue determinante Para ganar La Copa de Europa Así es Pero ¿Cómo Como lo has ido viendo? A ver Ha tenido una mejora importante En su forma de parar En sus apoyos Yo alguna vez Lo he hecho público Y creo que ahí Tiene mucho que ver De la fuente Letrado de porteros Desde el inicio Aparte De De lo que ha podido Transmitirle En cuanto A pequeños cambios Yo creo Que lo importante Es que De la fuente Ha conseguido Que Teresterian Le creyese Que sintiese Que ahí había Una persona En la cual Podía confiar Y esto al final Es vital Entonces Yo creo que La mejoría Ha sido Sustancial Siendo ya Un portero Aunque muy joven Cuando llegó De un nivel Muy alto Muy alto Pero pequeños detalles Ha ido mejorando Y creo que Le han hecho Más efectivo Y después Es verdad Que las lesiones Ahí En un momento dado Pararon un poquito Esa 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 sensación De rendimiento Ascendente Pero yo creo Que está otra vez En un nivel Muy parecido Al que ha dado En sus mejores momentos Lógicamente Hablando de Barça PSG Hay que echar la vista Atrás al 6 a 1 En el que Hay grandes imágenes Recordadas En las que se te ve a ti Con Luis Enrique Todos enloquecidos ¿Qué recuerdas De aquello? Lo primero Me doy cuenta De momento Y ahora si quieres Te preguntaré Un poco de la antesala De los días antes De momento Cuando veo esos vídeos Lo primero Que me doy cuenta Es que Allí saltaba Sí, sí No, lo digo Con toda Con toda tranquilidad Y me río Yo también Porque Ostras Ha pasado tiempo Pero es que ha pasado Muy rápido Muy rápido Desde aquel Partido Yo suelo decir Que Fíjate que En esos 13 años He habido momentos Fantásticos Pero yo me atrevo A decir Que este ha sido El más especial Porque yo he percibido Siempre Sobre todo En el culé En la gente De la grada Una sonrisa Una felicidad Que no había percibido En otros momentos Fue como un partido De decir Ostras Que remontada Hemos hecho Y además Yo creo que el público Tuvo la sensación De que esa remontada También se consiguió Por ellos Porque yo no he visto Un Camp Nou Más entregado al equipo Desde el minuto Desde el calentamiento Diría yo Hasta el último minuto Incluso cuando Cuando el PSI Enmarcó el gol Que era el 3-1 Yo creo Entonces en aquel momento El equipo La gente Los espectadores Pues hicieron Que eran los jugadores Que aún se podían Y se consiguió Evidentemente Y la remontada Empieza el día después De París Yo diría Que en el vestuario Del Postpartido Yo recuerdo En aquel momento Que Luis Ya nos dijo Le vamos a dar la vuelta Y Luis Ya sabéis como es Si algo transmite Es naturalidad Y cuando transmite Con esa naturalidad Esa confianza Es espectacular Y yo recuerdo Las charlas De esos días Anteriores Al partido Como charlas Donde Yo mismo Hubiese salido Vamos A 300 por hora A jugar al campo Porque transmite Eso Luis Tiene esa capacidad De llegar Al jugador Y sobre todo De una manera Muy natural O sea Fueron tres semanas De machaque Hubo un cambio táctico También Con tres Que jugó Rafinha Por fuera Alba Salió del equipo La idea La idea Es Siempre la misma Pero Con sus vatices Dependiendo De quien tienes Enfrente También Y sus virtudes Y sus Defectos Había charlas Personalizadas Neymar Salió Enchufadísimo Aquel día Sí Está claro Que tuvo Enrednimiento Después Fue el principio Del fin Porque Todos los focos Fueron para Messi Pero Yo creo Que Neymar Yo a veces He dicho Públicamente Que Que no Les hemos valorado En su justa medida Porque Neymar El año Del triplete Ya fue Muy importante No solamente Por sus goles No solamente Por lo que Llamaba más La atención Sobre todo El aspecto Ofensivo Yo he dicho Una vez Públicamente También Que Él Hubo un momento De la temporada Donde Luis Les transmitió Al equipo Con siete No podemos Defender O Neymar Te vienes A esta línea De medios Y somos Dos líneas De cuatro Y Luis Y Leo Venís un poquito Más al centro E intentáis Que el rival No esté cómodo En el centro Del campo Si no hacéis Eso Será complicado Y Neymar Me acuerdo Que pilló Aquella idea Y yo recuerdo Ese Neymar Volviendo para atrás Después Evidentemente No vas a pedir Que sea tan agresivo Como era No sé Como el Gaby O como otros jugadores Pero Él estaba Donde le había pedido Luis Y creo que aquello Para mí Por lo menos Tuvo mucha importancia Porque dio la posibilidad De equilibrar un poco El equipo Y de que fuésemos Muchos mejores Al final se fue Lástima que después Del 6 a 1 Se fue a Turín Y no tuvo la continuidad Sí A mí la verdad Es que Me sabe muy mal Siempre se ha hablado De aquella historia Que tuvimos Entre él y yo El último año Pero yo siempre he dicho Con Neymar Con Neymar Sí, sí Yo también he dicho Que aquello partió Del cariño Del cariño Que yo le tenía A Neymar Como le tenía A Ronnie Es que son personas Que se hacen querer Son disfrutonas Les gusta disfrutar De cada minuto Y eso es fantástico Pero eso les genera También Que son muy sociables Que son muy cercanos Y yo he tenido Muy buen rollo Con los dos Y ya te digo Todo aquello Partió desde el cariño Y yo creo además Que Neymar Fue muy ambicioso Porque yo creo Que cuando sale Del FC Barcelona Sale pensando En que le quiere Pelear ese número uno A Leo Messi Estando dentro Ya vio que era complicado O imposible Pero estando quizá En otro equipo Sí lo podía Le podía competir Y yo creo Que Viendo un poco Como era Ney Como sigue siendo Ney Lo único que se confundió Es en la liga A la que fue Porque yo creo Que si algo Ney Ney En aquel momento Era competición Ambición Y sobre todo Mucha exigencia Un poco por esa forma De ser O sea Yo creo que El sitio de algo Hubiese sido Un equipo de la Premier Y tener que jugar Prácticamente Cada semana Domingo Miércoles Es domingo Y obviamente Partidos Duros Porque En la Premier No ganas Con facilidad Prácticamente Ni un solo partido Entonces te exigen mucho Y quizá en Francia Pues encontró Pues un equipo Muy bueno Pero que quizá Ganaba con Relativa facilidad Muchos de los partidos Sobre todo en liga Y eso a veces Pues te confunde Y hace que no des Tu máximo nivel Porque no tienes Esa exigencia Yo por lo menos Es un poco Mi forma de pensar Y volviendo al 6 a 1 ¿Te acuerdas de algo Después del partido Que te haya quedado grabado No solo lo que vimos Nosotros por la tele? Yo Recuerdo Después del partido Cuando miraba a la gente Cuando intentaba encontrar A amigos míos A la familia Y Y lo que me encontraba Era Como te digo Gente Excitada Alegre Contenta Pero No sé Otra Otra forma Y fíjate que hemos Disfrutado en muchos momentos Fantásticos Champions Yo recuerdo También Aquellos momentos Aquellas Bueno Que hacíamos por la ciudad Las Las ruas Y tal Que llegábamos al estadio Y de pronto Nos encontrábamos allí Con 50.000 30.000 personas O sea Momentos bonitos Pero Vuelvo a repetir Lo que percibí Yo Aquel día Sergi era diferente Y era esa sensación De Yo creo Que de sentirse El culé Como que Había sido muy parte Una obra conjunta Exactamente Esa es la sensación A ver qué pasa En esta eliminatoria La disfrutaremos Pues sí Yo creo Que va a ser Una eliminatoria Muy interesante Y yo creo Que muy competida No me da la sensación De que De que Uno de los dos equipos En fútbol Todo puede ocurrir Pero A priori No tengo la sensación De que hay Mucha diferencia Entre ellos Y al final Los pequeños detalles Como siempre Van a marcar Las diferencias Pero No sé Intuyo Una eliminatoria Muy muy interesante A ver Que gane Por la otra parte Del cuadro A ver Atlético Dormund A ver si Es planta la final Que pase de aquí Y por la otra Que ves Al que pase City Madrid Pues hombre En teoría Viendo un poco El historial Y sobre todo El nivel de juego De ambos equipos Pero yo creo Que también El otro cuadro Va a ser espectacular Ya no solamente Esta eliminatoria Sino Sino Semifinales Porque hay también Y el Arsenal La verdad es que Le veo bastantes partidos Y también me gustan mucho Los equipos De Arteta Pues a ver A ver que pasa Lo disfrutaremos Seguro que sí La Champions Se disfruta seguro Muchas gracias Un placer Gracias 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 Gracias